Leandro es el sommelier del que te hablé, el mejor. El juego es cerrar los ojos y sentir el placer del gusto. Puedes jugar con todas las mujeres que quieras en tu vida, pero no te puedes enamorar. Hay cosas que no puedes prever. Me he vuelto una persona mejor, ¿sabías? Él me tocó, me besó, él me poseyó. ¡No! ¡Acelerar, acelerar! ¡El hombre que yo amo! ¡Acelerar!